El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 19 de octubre y recordamos a San Pablo de la Cruz, fundador. San Pablo de la Cruz es el fundador de los padres pasionistas. Nació en Génova, Italia. Cuando era niño, cada vez que le llegaba algún sufrimiento especial, la mamá le mostraba un crucifijo y le recordaba que Jesús ofreció sus sufrimientos por nosotros, que también nosotros debemos ofrecer por él lo que sufrimos. Así lo fue entusiasmando por la pasión de Cristo. Su padre lo leía de vez en cuando, en la vida de los santos. Su padre le leía de vez en cuando, el libro de vida de santos. Y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre avisaba también continuamente a su hijo acerca de lo peligroso y dañino, que es juntarse con malas compañías. Y así lo libró de muchos males y peligros. A los 15 años oyó un emocionante sermón acerca de la frase de Jesús. Si no se convierten y hacen penitencia, todos perecerán. En esa fecha hizo una confesión general de toda su vida y desde aquel día. Empezó a dormir en el duro suelo, a ayunar, a dedicar varias horas de la noche a rezar y a leer libros piadosos. Luego organizó, con alguno de sus compañeros, una asociación de jóvenes para ayudar a los demás, con sus palabras y buenos ejemplos, a ser mejores. Varios de esos muchachos se hicieron religiosos. Se alistó en el ejército del sumo pontífice para defender la religión, pero después de un año se dio cuenta que no tenía vocación para militar. Luego rechazó algunos negocios muy prometedores, que le ofrecían, y un matrimonio muy brillante que se le presentaba. Se quedó por varios años en la casa de sus padres, dedicado a la oración y a la meditación, y a practicar la caridad hacia los más pobres. En el año 1720, vio que en sus sueños le mostraban una sotana negra con un corazón y una cruz blanca, y el nombre de Jesús. Era como un aviso del hábito, o distintivo, que debería dar a sus religiosos. Después, de una visión, oyó a la Santísima Virgen que le aconsejaba fundar una comunidad, que se dedicara a amar y hacer amar a la Santísima Pasión de Cristo. Los primeros candidatos que se le presentaron pidieron ser admitidos en la nueva congregación. Entraron demasiado duro en el reglamento y se retiraron. Mientras tanto, San Pablo de la Cruz y un compañero suyo viajaban por los pueblos, predicando misiones y obteniendo conversiones. En todas las ciudades y pueblos donde llegaba a predicar, acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, era bien recibido. A veces se presentaba con una corona de espinas en la cabeza. Siempre llevaba en la mano una cruz, y con los brazos extendidos, el santo hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor. Un oficial que asistió a uno de sus sermones, dijo, Yo he estado en muchas batallas, sin sentir el mínimo miedo, al oír el estallido de los cañones. Pero cuando este padre predica, me hace temblar de pies a cabeza. Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que les iba a suceder en el futuro. Curó innumerables enfermos. Estando en grandes distancias, con su hermano Juan Bautista, trabajaron siempre juntos, predicando misiones, enseñando catecismo y atendiendo a los pobres. En el año 1771, fundó la comunidad de hermanas pasionistas, que se dedican también a amar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En 1772, sintiéndose muy enfermo, mandó pedir al Papa su bendición para morir en paz. Pero el sumo pontífice le respondió que la iglesia necesitaba que viviera un año más. Entonces se mejoró y vivió otros tres años. Su muerte ocurrió el año 1775, cuando tenía 80 años. Que San Pablo de la Cruz nos obtenga del cielo. La gracia de meditar con frecuencia, la pasión y muerte de Jesús. Y así amar mucho y siempre más y más, amar al Redentor.